Ya, a ver, ese es el detalle Nada más ¿Cómo demostramos que el indicador De estos A suene convergen a cero En casi todo punto? Ya, si esto fuera correcto Tendríamos que decir Que la medida del conjunto De los omega que están acá Tal que el indicador de estos A suene De omega no convergen a cero Ya Ya Y esto tiene que ser Cero Ya Ya Ya, a ver chicos Este es el detalle Solo falta este detalle A ver, ¿cómo sería? Hay que pensar un ratito Como F suene converge a F en casi todo punto Es como que lo transmite, ¿no? Entonces Decir que una suene no es convergente O sea, es Para todo N mayor que cero Para todo el filón existe un N Existe un N natural El que F suene menos él Sería mayor o igual que épsilon Sería lo que está arriba Y si eso se cumple Y si eso se cumple Y si eso se cumple Tendríamos que No sería eso Es directo pero Coo2 que se disempen aquí A ver si eso se cumple Incluso Y si está el límite de los asuines converge a cero todo punto ya como los f suene convergen casi todo punto tendría que la medida de esos asuines convergen a la medida de ellos acá es la indicadora o podremos hacer esto a ver, a ver, un ratito esta es la indicadora de omega de omega y esta es la indicadora de asuene de omega más la indicadora de asuene de la omega omega complemento ya, pero si la omega está en los asuene complemento es cuando los f suene menos f es menor que epsilon si es menor que epsilon la medida de ellos o sea, la medida de esto sería el omega y la medida de esto sería la medida de asuene mala medida de los asuene complementos pero la asuene complemento es que el f suene menos f es menor que epsilon menor o igual que epsilon pero eso sería en casi todo punto uno estaríamos diciendo que converge ¿cómo sería eso? a ver, la idea creo que acá es para ver esta igualdad es, a ver, supongamos que f suene converge a f a f, ¿ya? supongamos ello si fuera así ¿quién sería el asuene? el asuene no sería el vacío a ver si f suene converge f entonces el límite de las indicadoras de asuene cuando n tiene más finito eso sería el vacío ah, ya, claro, claro, claro sí, pues creo que está bien o sea, el f suene si converge a f tendríamos que el límite de las indicadoras de los asuene cuando n tiene más finito que sería igual cuando esto tiende a asuene el f suene converge a f por esta condición que estoy planteando pero si converge a f esto sería 0 menor que el 0 mayor que el vacío que el epsilon entonces te quedaría la indicadora del vacío y el indicador del vacío es 0 pero esto es viendo lo que f suene converge a f si f suene converge en casi todo punto me parece que hay que hacer lo mismo como lo estaba haciendo así desglosando entonces es simplemente tomar límite en un conjunto ¿no? es como que te digo que esto la definición ¿no? es que existe un b que está en f tal que el f suene converge a f para todo w complemento ¿no? así lo habían puesto o sea que en el w si se cumple y esto para todo w que está en el b ya en el b y cuando es el complemento del su medida es 0 ¿no? entonces acá sería lo mismo yo tomo c un w que está en ese b en ese b que hemos definido por el casi todo punto u si tomas acá la indicadora de los a su m m doble y si le aplico el límite cuando m tiene infinito o n tiene infinito te quedaría que estos a suene f suene converge a f y si f suene converge a f y si f suene converge a f tendríamos que esto sería 0 mayor que epsilon si 0 es mayor que epsilon no se cumple entonces esto te quedaría la indicadora del vacío y esto sería 0 pero esto cumple para el w que está en el conjunto v dado inicialmente inicial acá entonces esto equivalentemente tendríamos que ir su la indicadora de a suene converge a 0 en casi todo punto ya entonces ya recuerda que tengo de datos que la función f es medible los f suene y f son medibles entonces puedo decir lo siguiente que tenemos en general tenemos que la indicadora los de a suene y los f son funciones medibles medibles tengo que la indicadora de los a suene converge a 0 en casi todo punto u y además y además existe un g que va a ser igual a 1 que es mayor o igual que 0 que logra dominarlo que la indicadora de estos a suene van a ser menores iguales que 1 porque bueno la indicadora toma el borde de 0 y 1 o sea lo estoy acotando entonces le podría aplicar el teorema de convergencia dominada ya entonces muchachones por el teorema de convergencia dominada por el teorema de convergencia dominada pero recuerda que hay una condición del teorema de convergencia dominada que la integral de de ese g debe ser finita pero justamente si considero g igual a 1 tendríamos que la integral de g con respecto a este omega con respecto a esta medida esto sería la medida del omega que efectivamente esto es finito considerando g igual a 1 entonces si cumple todas las condiciones entonces tendríamos que el límite cuando n tiene infinito del integral de estas funciones es que es igual es el integral del límite del indicadora de los a suene con respecto a esta medida ya pero muchachos el límite de esto es 0 pues no si es 0 cuando le aplico la integral sigue siendo 0 pues no bueno la función es converge a la indicadora de a suene converge a 0 en casi todo punto pero cuando le aplico la integral sigue convergiendo a la integral de 0 que sería 0 pero esto te da límite cuando m tiene infinito de las indicadoras de los a suene bueno a suene a suene ya me marie con tanto índice acá es n que tiene más finito de la indicadora de los a suene esto converge en a 0 y quienes eran las a suene justamente lo que quería que estos a suene el límite ellos convergen a 0 por la definición que está acá o sea es convergen medida o sea esta condición más que todo que te dan que la mía es finita es para ver que cumple el torema de convergencia dominada pues no ya vamos a un resultado más porque ya son vayamos a llegar a la medianoche y ya no hay que abusar ya un resultado más si F sub m converge en medida a F entonces bueno no se da la la bicondicional ¿no? porque lo que hemos impuesto hace poco que si converge en casi todo punto converge en medida pero acá decimos que si converge en medida entonces existe una subsucesión una subsucesión ¿de quién? de estos F N sub cota cota que están en los naturales ¿de quién? de los F sub n originalmente tal que ellos si convergen en casi todo punto los F N sub cota convergen F en casi todo punto ya pero vamos a hacer la pruebita me parece que esta demostración felizmente que no es tan tan complicada ya parto de la definición de convergencia en medida ella que converge en medida F y así converge en medida que tenemos que para todo épsilon mayor que 0 se tiene que el límite cuando N tiene infinito de la medida de estos conjuntos de los omega que está en omega tal que el valor absoluto de F sub N de omega menos F de omega esto va a ser mayor que épsilon y este conjunto debe bueno el límite de esta asociación debe converger a 0 entonces acá hay dos detalles muy importantes ¿cuáles son? tengo dos épsilons acá hay un épsilon adentro y acá hay un épsilon adentro y afuera entonces tengo que estar jugando con los épsilon lo clásico si épsilon es igual a 1 voy a tomar un épsilon igual a 1 a ver ¿qué pasó acá? si tomo épsilon igual a 1 y tomo digamos épsilon prima igual a 1 medio entonces tendríamos que existe un N es 1 natural tal que para todo N mayor o igual que N es 1 estoy explicando la definición de límite de una asociación entonces tendríamos que la medida de esta asociación omega que está en omega tal que el valor absulto de F es 1 N de omega menos F en omega un valor absulto va a ser mayor que épsilon prima ya a ver ya vamos a jugar acá esto le llamo bien épsilon prima y esto épsilon para que salga la cuentita es jugar con los épsilon nada más entonces esto sería mayor que 1 porque es el épsilon prima le tomo 1 y menor que el épsilon que en este caso estoy tomando 1 medio ahí está de forma similar puedo hacer así la cuentita entonces voy a generar en general el épsilon voy a tomarlo como 1 sobre j y el épsilon prima 1 sobre 2 a la j entonces que tenemos acá que existe un n sub j natural tal tal que para todo n mayor o igual que n sub j tendríamos que la medida de los omega que está en este conjunto acá tendría estación f sub n de j de omega menos f de omega esto esto va a ser mayor que 1 sobre j y esto va a ser menor que la medida de 1 sobre 2 a la j entonces jóvenes considerando este tipo de conjuntos los que están adentro que dependen de j digamos defino la sub j igual a los omega que están en el conjunto omega tal que el valor absoluto de n sub j en omega menos f igual en omega todo este conjunto mayor que 1 sobre j ya acá es una cuestión de jugar con los índices defino un conjunto de esta forma defino un conjunto a quien es este conjunto a el intersección de todos los k igual a 1 sea más finito de la unión de los j igual a k hacia más finito de a sub j ya y lo de adentro también voy a definirlo como un b sub k b sub k que sea la unión de j igual a 1 acá hacia más finito de a su k entonces si te observas el b sub 1 parte de j igual a 1 y el b sub 2 parte de j igual a 2 entonces vemos que en el b 1 hay más conjuntos entonces tenemos que para todo k natural se tiene que el b sub k más 1 este incluyendo el b sub k ok esa es por la misma definición de esos b sub k ya pero por un resultado en que hemos visto o sea ellos son los b sub k pues no todos estos son los b sub k entonces por un teorema de medida que hemos visto varias veces por un teorema del capítulo de medida que tendríamos que la medida de esos conjuntos o sea el límite de la medida de que conjuntos de la medida de los u de b sub k bueno acá sería k no no sería n la costumbre acá sería que k tiene más finito y como esto es decreciente converge a la medida de la intersección de ellos que es el conjunto a que le llamaba así el conjunto ya pero acá tenemos un detalle muy importante que tenemos que la medida de los b sub k según la finito de los a sub j gracias a la famosa propiedad sub aditiva para el caso infinito entonces esto se escribiría como la serie de j igual a k hacia más finito de la medida de los a sub j y justamente ahí viene el rol porque el leprado es épsilon y justamente hemos encontrado que la medida de estos a j porque estos le nombró los a sub j la medida de ellos es menor que 1 sobre 2 a la j justamente para que esto sea la serie formada de j igual a k hacia más finito de 1 sobre 2 a la j ya y esto que sería igual por límites si j es igual a k sería el primer término 1 sobre 2 a la k sobre 1 menos la razón que es su medio a ver eso sería así pues ya y si le aplicamos que k tiene más finito entonces esto bueno esto quedaría como un 2 arriba un medio un 2 arriba se quería 1 sobre 2 a la k menos uno y este es mayor igual que 0 por ser medida entonces por sándwich el límite de la medida de los b su k cuando k tiene más finito sería 0 por sándwich ya pero ok entonces hemos encontrado un conjunto a que es la unión de conjuntos de b su k que está definido en ese simálgara la unión innumerable de ellos está en simálgara y la intersección de ellos innumerable también está en simálgara o sea tenemos un a que pertenezca a f al simálgara pero además el límite de los b de la medida de los b su k es la medida de a por esta condición acá está por el teorema de medida ¿no? entonces tendríamos que la medida de ese conjunto a es cero entonces muchachos ¿ese conjunto a quién es? es el conjunto donde digo que el f suene f n sub j no converge f en casi en no convergen a f ¿no? porque si tomara el complemento de él si convergería y justamente sucede ello ya acá tomo el complemento c un omega del que está definido el complemento de a pero ¿quién es el conjunto a es todo de esta parte a ver copia y pega ya esto sería este detalle entonces yo quiero que en el complemento converja ¿no? ya tomo complemento y por morgan esto sería la unión de k igual a uno más finito de de la intersección de j igual a k hacia más finito de a sub j complemento entonces muchachos si w está en a sub k que tendríamos como comienzo con la unión de ellos tendría que decir que existe un k sub 0 natural tal que para todo j mayor igual que n sub 0 que se tiene para ese caso n se tiene que cumplen todos los j mayores iguales que k n sub 0 ¿no? que cumple que el w va a estar en ese a sub j complemento ¿pero qué significa que tenga la sub j complemento recuerda que la j quiere decir esto si el complemento quiere decir que menor igual o sea que el f sub n de j que he construido menos f de el valor en omega es menor igual que 1 sobre j pero este valor es mayor igual que 0 entonces considerando j que tiene al más finito por sandwich tendríamos que f sub n sub j de omega es igual a f de omega pero no para cualquier omega el omega que está definido en el complemento de a y esa es la definición de que f suene sub j converge a f en casi todo punto u y eso es lo que queríamos demostrar ahí está esa demostración será un poco más constructiva ¿no? estos detalles de la de jugar con los épsilos ¿no? clásico truco de análisis real ya muy bien chicos hasta acá nada más lo dejamos ya porque ya es un poco tarde voy a pasarles al archivo y hasta acá vendría su examen parcial ya a ver clase 11 del 10 teoría en la medida punto ya les daba una fija por ahí si han estado atentos ya más más ¿quieres más? ya ahora sí nos vamos felices porque ganó Perú ya chicos cuídense si yo le mandé acabo de mandarle el archivo ¿quién fue? profe también juega WoW WoW ¿qué WoW? WoW Ah eh a ver pero voy a quitar la la grabación como Sk perc r el luego de su vid impacted r la la